La gloria, la orla de Dios Escuche bien, escuche Bájenla música un poquito Decirme Finalizando el año 2009 Yo llegué al estado de Nueva York a una campaña, a una predicación Y Dios usó una hermana para decirme Que Dios iba a darme la unción que había puesto en Pedro de sanar enfermos con la sombra Yo lo hice mío El tiempo pasó, llegó el año 2011 Enero 2011 entramos a Suiza por primera vez Y comenzamos a ver esa unción de milagros a través de la sombra Y recuerdo que trajeron una fila de personas con diferentes enfermedades, entre ellos sordos Personas con sobrepeso Y otros que tienen los pies grandes, llamamos esos milagros ¿Y qué pasó? Que le pasamos por el lado con la sombra Y cuando le pasamos por el lado con la sombra Los que eran sordos comenzaron a quitarse los aparatos de los oídos Y comenzaron a escuchar Otros Tenían caries en las muelas y Dios comenzó a llenarlas de plata y de oro Al tocarle la sombra Los que estaban con sobrepeso comenzaron a adelgazar Y las hermanas se aguantaban sus pantalones, sus faldas Lo que tenían los pies grandes se reducían de tamaños Y los que le tenían ancho se adelgazaban ¿Cuántos creen Que el poder de Dios es tan grande Que no hay que orar por ellos Solo que la sombra le toque y quedan sanos ¿Cuántos lo creen? ¿Ustedes lo creen? Yo le voy a pasar por el lado Obviamente mi sombra no logrará tocar a todos Pero de manera simbólica Yo voy a tomar este pañuelo Este manto que tengo por acá Y se lo voy a rociar a usted por encima Y usted va a creer que Dios le va a tocar No era la sombra ni tampoco Pedro ¿Cuántos lo creen? Sea el nombre de Dios va bendito Sigan los músicos Con la adoración que íbamos Y cuando yo le cruce por el lado El poder de Dios le va a tocar Los niños manténgalo en su lugar Por favor Sigan los músicos con la adoración A ti la gloria Padre A ti la gloria A ti la gloria Padre Tu gloria Tu gloria Tu gloria Tu gloria Oh no Hijo de mí Que fue sanado y está acá al frente Levante las manos Todos los que están acá fueron sanados Quienes más de los que están acá Que fueron sanados Levante las manos Que fue sanado Levante las manos Todo el que fue sanado En esta hora ahí Levante las manos Gloria al nombre del Señor Todo el que fue sanado Venga rapidito Venga Venga ¿Qué era lo que tenía? Tenía hernia Pero ya fui sanada ¿Dónde estaba la hernia? Aquí en cervical Y lumbar ¿Y qué pasó? No se podía doblar ¿Qué le impedía hacer? Doblar Doblece a ver Doblece Se fue el dolor Se fue el dolor La hernia Que bueno Gloria al Señor Puede bajar su asiento ¿Qué pasa el próximo? Que fue sanado Rapidito Venga Venga Rápido Rápido Dígame ¿Qué tenía? Tres hernias cervicales Tres hernias se fueron Tenía aquí Sí ¿Qué le impedía hacer? Voltear En la cadera Ok Ya fue sanada Gloria al Señor Nos gozamos con su milagro Venga la próxima Por favor ¿Qué pasó? Hernia en la columna ¿Qué pasó? ¿Qué tenía? Dígame No me podía No puedo estar mucho tiempo Ni sentada Ni parada ¿No se podía estar de pies Ni parada? ¿No se podía doblar? ¿Se podía doblar? No sabía que tenía hernia Hasta que estuve embarazada Y me la tocaba Y me la sentía Y desde hoy Gracias al Señor No me siento así Ya se fue Qué bueno Gloria al Señor Dios te bendiga ¿Quién más? Rapidito ¿Quién más? Rápido Rápido Dígame Hernia aquí Y hernias acá ¿Qué pasó? Ya Tenía hernias acá Atrás Y en la espalda Y en la espalda En la columna ¿Se fue? Se fue ¿Cuántas eran? Tres Aquí ¿Y dos abajo? Tenía cinco Sí ¿Qué le impedía? ¿Doblarse? Sí Doblese a ver Doblese Adiós y a la gloria ¿Se fue? Ya se fue Qué bueno Dios le bendiga Es rapidito Venga ¿Qué pasó? Tenía hernias en la columna Pero ya me puedo doblar Gloria al nombre del Señor Se fue Qué bueno Dios le bendiga Venga rapidito ¿Qué pasó? Dos hernias en la columna Habla un poco más fuerte Dígame Dos hernias en la columna Y se fueron Y me pisaban los nervios de los pies La hernia en la columna Le pisaban los nervios de los pies Y qué le causaba eso Mucho dolor Mucho dolor No se podía doblar ¿Qué no podía hacer? No podía doblar Bájese a ver Dóblese Se fue Se fue Qué bueno Dios le bendiga Puede tomar asiento Rapidito ¿Quién más? Pásen los demás ¿Qué pasó? Dígame En el umbilical Desde que nació Nació prematur ¿Usted es la madre de ella? Y me dijeron Que a los cinco años Tenía que operarla Párala de frente Que la puedan ver Que a los cinco años Tenían que operarla Porque su prematurez Hizo que no desarrollara Bien los órganos Y empujaba mucho Y tenía una pelota En el ombligo ya ¿Qué edad tiene ella? Cinco años Cinco años Y se fue Mira ahí no hay nada Adiós Gloria Gloria Qué bueno Qué bueno Puede bajarla Venga dígame ¿Qué pasó? Yo tenía dos hernias Discales Aquí en Dos hernias Ajá Sí Y entonces Después la oración También Se fue Qué bueno Gloria al señor Puede tomar asiento Venga el próximo Rapidito Venga Rapidito ¿Qué pasó? Tenía hernia umbilical Una hernia umbilical Ella estaba haciendo Diligencia para operarlo ¿Perdón? Estaba haciendo diligencia Para operarlo ya Usted me dijo Que para el año que viene Era que había cupo En el hospital Y ahorita Se le fue ¿Usted lo vio? Sí Abra Deja ver Deja ver Mira Mira hacia acá Mueve la mano Hijo Mueve la mano No hijita Permiso Permiso ahí mami Permiso ahí Mira ahí Ahí no hay nada ¿Cuántos adoran En la gloria De ese Dios de poder? Qué bueno Nos gozamos Con su milagro Puede retornar ¿Quién más? Rápido ¿Qué pasó? Dígame Gloria al astervical Tenía Tenía Se fue Adiós Gloria Puede retornar A su asiento Sí, dígame Mira en la columna No podía ser hecho Ok Gloria al señor Qué bueno Fue sanado Puede bajar ¿Quién más? Venga ¿Qué pasó? Cuando yo estaba embarazada Tenía próxima Habla un poquitito Más fuerte acá Para que la escuchemos bien Dígame Cuando tenía cinco meses De embarazo Me salió una hernia En el ombligo Y después que di a luz El médico me dijo Que tenía que regresar Para operarme Y Y hoy se le fue Ahorita metí el dedo Para buscarla Porque era parpable Bastante parpable Y no está Se le fue Qué bueno Gloria al señor ¿Quién más? ¿Quién más sanado? Venga ¿Qué pasó? Bueno Tenía hernia umbilical Hace poco fui al médico A regresarme a los exámenes Me dijeron que Sí Que en efecto la tenía Y fui sano Se fue Adiós Gloria Puede tomar asiento ¿Quién más fue sanado De los que están aquí? Por favor Ven hijito Ven ¿Qué pasó? Tenía dos hernias umbilicales Tenía dos hernias umbilical Sí ¿Y se fue? Sí ¿Cuándo? ¿Aquí? Sí Deja ver Deja ver Mire Ahí está limpio el ombligo ¿Cuánto adoran ese Dios de poder? ¿Qué edad tú tienes hijo? ¿Qué edad? Diez años Diez años Gloria al señor Qué bueno Nos gozamos con tu milagro Puede retornar ¿Quién más sanado? Tenía en la columna Y ya Se le fue Sí Qué bueno ¿Cuántas hernias? Tres Tres Qué bueno Dios le bendiga ¿Quién más? Venga ¿Qué pasó? Tenía una hernia epigástrica Ya había sido operada Y se había reproducido de nuevo Tenía una pelota muy grande aquí Se le fue Gloria al señor Tome su asiento ¿Quién más? Venga Venga rapidito ¿Qué pasó? Las dos El es umbilical Las dos Ella tenía una hernia umbilical ¿Y usted también? Ya no la tiene Ni yo tampoco Pero las dos la tenían Ella y usted Ella y ella Deje ver Deje ver su ombligo Ahí está limpio el ombligo ¿Cuánto habrá en ese Dios de poder? ¿Y usted también la tenía en el ombligo? Sí Sí Qué bueno Gloria a Jesús Tome asiento ¿Quién más? Rápido Rápido Usted Venga ¿Qué pasó? Tenía una hernia lumbar Y no podía moverme Cargaba mucha molestia en la pierna Se fue Mover la pierna Puedo moverla Así Y no podía hacer nada de eso Qué bueno Nos gozamos con su milagro Venga ¿Qué pasó? Tenía cervical Mucho dolor Se le fue Adiós Gloria Dios le bendiga ¿Qué más? ¿Qué pasó? Tenía una hernia lumbar De verdad llegué con muchos calambres en las piernas y en los brazos Y no me siento nada ¿Dónde era la hernia? Acá En la parte de la columna Sí Se le fue Me siento sana Qué bueno Gloria al Señor ¿Qué pasó? Díganos Hernia en la cervical Mucho dolor en el cuello Desde que llegué tenía bastante dolor Pero ya no siento mucho dolor Se le fue Adiós Gloria Dios le bendiga Venga ¿Qué pasó? Tenía hernia en el ombligo y en los testículos Se fue Las del ombligo ya no las siento Las del testículo tampoco Tampoco Gloria al Señor Qué bueno Dios le bendiga Nos gozamos con su milagro Dígame Hernia discal Pero ya se me quitó en el nombre de Jesús Se le fue ¿No la siente ya? No Adiós Gloria Dios le bendiga Díganos ¿Qué pasó? Bueno Yo doblaba de una manera así Que me agachaba en mi trabajo Y en el hogar Y después no podía pararme Yo me siento sano Que yo Me agacho Y me paro normal ¿Qué era lo que tenía? ¿Qué? Sentía un dolor en la parte de aquí De atrás de la espalda Tremendo Y se fue Gloria al Señor Qué bueno Puede tomar asiento ¿Qué pasó? Dígame Yo tenía Desde que quedé En mi primer embarazo Me salió hernia discal Y cada vez que me ponía sostén Eso era una presión Y subí por cierto Para acá arriba Con dolor Sentí como que alguien Me desprendió Algo acá atrás Y se me quitó el dolor Se le fue Qué bueno Gloria al nombre del Señor Extíralo a ver ¿Qué tanto más corto es? ¿Qué tanto? ¿Eh? Extíralo lo más que tú puedas ¿Tú andas con alguien aquí? ¿Tu mamá, papá o alguien? ¿Cuál es el brazo? Que lo extiren los dos ¿Y qué tan corto es? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto? Sí, le impide levantar ¿Pero qué tan corto es el brazo? Sí, poco No tanto Pero sí lo que ¿Qué tanto? Dígame Una pulgada Dos pulgadas ¿Qué tanto? Sí, como tres pulgadas No, no es Venga acá Venga, venga Póngase de este lado No, quédate de usted Quédese ahí usted Venga usted Ok, extírala Extírala otra vez Mírela Ok ¿Qué tanto es? Nada ¿Eh? Nada Pero usted me dijo Que tenía ¿Qué tanto era más corto antes? Es lo que quiero saber Yo lo veía Ahora no está Ok Sí, yo sé que sí Pero yo quiero saber ¿Qué tanto era más corto? No, no Nunca me han dado Lo que medía eso Siempre lo medía Pero nunca me lo Me lo escribió el doctor Era así, así Era poco Era poco Extíralo, hija Ok Pero ya están iguales Ya están iguales Sí, usted lo ve Amén Ok Ya están iguales El brazo Todavía no hemos orado Pero ya Dios Comenzó a hacer los milagros Usted ve que nadie Lo tiene que tocar Solo usted tiene que creerle a Dios Ahí está Voy a orar por tu pierna Pero ahora no Ok Puede regresar a tu asiento Deje ver usted Deje ver ¿Cuál es el brazo? El brazo izquierdo El izquierdo ¿Qué tan corto es? Siempre es un poco corto ¿Qué tanto? ¿Una pulgada o dos pulgadas? Como Yo creo que una pulgada Ok ¿Qué le pasó en el brazo? Cuando pequeña Llevé una caída Y me quedó Ok Extíralo los dos Púntelo los dos Ok ¿Están extirados los dos? Sí Ok Suéltalo Bájalo, bájalo Este no está más corto Este está más largo ¿Qué más corto es este? ¿Usted lo había notado? Mire Mírese de este lado Mírese de este lado Mírelo ahí Ok ¿Cuál es el que está más corto? Este Míreme a mí Míreme a mí Míreme a mí ¿Cuál estaba más corto? ¿El izquierdo? El izquierdo Pero el izquierdo ya está más largo Míre, míre Extíre, extíre Extíre allá hermanita Míre Pero ya están iguales los dos Ok Extíre lo más que usted pueda Mírelo ahí Ya están iguales los dos ¿Qué tiempo tenía así usted? Se puede ser muy pequeña Como a los siete años ¿Siete años? ¿Y le quedó más corto El brazo izquierdo? Y no lo podía hacer así No podía Como encondido Y no podía hacer así O sea que no podía abrirlo así No podía abrirlo así Pero yo no podía Esto no podía O sea O sea el brazo No lo podía abrir En esta forma O sea que no lo mantenía ¿Hasta dónde llegaba? ¿Hasta dónde llegaba? Ok Gloria al Señor Nos gozamos con su milagro Puede retornar Puede retornar ¿Y usted? ¿Qué tiene? ¿Y está más corto? Suba A ver Suba Ok Extíre los brazos Este está más corto ¿Cuánto lo ven ahí? ¿Cuánto creen que Dios Lo puede hacer? Póngase de pies No se siente ahí Como que usted está viendo Un espectáculo ahí ¿Usted cree que Dios Lo va a hacer? ¿Eh? ¿Usted cree que Dios Le sana hoy? Sí ¿Está segura? Ajá Ok Si usted cree Entonces Dios lo va a hacer Júntelas 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 Mire ya lo hizo Esta acá Ya está ¿Cuánto lo vieron Que estaba más corta? Levante la mano Extíre los brazos Ahora otra vez Ahí están igualados ¿Cuánto habrá En ese Dios de poder? Y a su nombre Y a su nombre ¿Qué tiene usted? Dígame Un accidente ¿Cuál es más corta? ¿Cuál es? Ok Extírela ahí ¿Dónde está? Puede hacer el puño Ok Extírela ahí Extírela ahí Como pueda Ok Lo más que usted pueda ¿Cuánto creen que Dios Lo hace? ¿Cuánto lo creen? ¿Usted lo cree? Sí lo cree Camíñese acá Mírese de lado Para que los hermanos Allá puedan verle ¿Cuánto lo creen? Acérquese Caballero A donde yo estoy Acérquese Acérquese Diga conmigo Yo lo creo Yo lo creo ¿Y en tu nombre? Y en tu nombre Lo recibo Lo recibo Ahora mismo Ahora mismo Por el poder Por el poder De tu palabra De tu palabra Brazo corto Brazo corto Alárgate Alárgate En el nombre En el nombre De Jesús Gloria al nombre del Señor Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está A su nombre Y a su nombre Tiene el nombre Tiene el brazo corto Te ordeno Te ordeno Que te alargues Ahora mismo En el nombre En el nombre En el nombre De Jesús Gracias Señor Ahí va Ahí va Gracias Señor Gracias Señor Gracias 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 Amén Ahí está su brazo Ahí está su brazo igualado ¿Cuántos habrán ese Dios de poder? Crea Padre Todo lo que necesita Ser creado Crea Padre Tímpanos nuevos Aquellos que tienen Problemas de audición Sánalo Escuchen bien hermano Vamos a escuchar ¿Qué pasó? Dígame Tenía Permanentemente Zumbido en los dos oídos Y el izquierdo Estaba casi sorgo Ahora escucho todo Escucha todo bien Sí Qué bueno Gloria al Señor Clarito Sí Qué bueno Dios Gloria Nos gozamos con su milagro Espero un ratito ahí A que ellos vayan A que todos ellos suban Y como usted pueda Vayan bajando ahí ¿Ok? Gloria al Señor ¿Qué pasó? No escuchaba por este oído Porque tuve perforación Del tímpano Por una infección Y no escuchaba Hablaba todo el tiempo Por aquí Y un ruido en el oído ¿Y qué tiempo usted Tiene así? ¿Qué tiempo tiene? Como 10 años 10 años ¿Y cómo está ahora? Excelente Qué bueno Señor Dios le bendiga Párese ahí como pueda Cuando ellos suben Usted baje ¿Qué pasó? Díganos Bueno tenía poco Escuchaba poco Por este oído Señorita ¿Ya escucha bien? Sí Qué bueno Gloria al Señor Dios le bendiga Nos gozamos con su milagro Venga Pase por acá ¿Qué pasó? Tenía problema con este oído ¿No podía escuchar bien? No No Ahora sí oído Sí oído ¿Ya escucha? Sí Qué bueno Díganos ¿Qué pasó? Hace tres años Venía sufriendo De este lado del oído Me levanté Y no escuchaba nada No escuchaba nada ¿Y hoy? Hoy Ya me tapo Y ya estoy escuchando Ya está escuchando Qué bueno Gloria al Señor Nos gozamos con tu milagro ¿Cómo pueda? Ahí vaya bajando Díganos ¿Qué pasó? He sufrido He sufrido De mucho hongo En los oídos Y tenía dificultad Para oír A veces cuando me hablaban Y gracias al Señor Ya Sanado Qué bueno Gloria al Señor Dios le bendiga Nos gozamos con su milagro Pero está escuchando Acérquela Acérquela Ella tiene pena Hacerla un poquitito Venga Tú estás llorando ¿Por qué? Pues Dios te tocó Ella era sorda Nació así Sorda 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 Ella nació Sorda 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 Ella está escuchando Pero ella No quiere decir nada No quiere decir nada ¿Y por qué tú no quieres hablar Hija Si Jesús Está haciendo una obra En tu vida Mírame hija Mírame 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 hijita Mírame Mírame Estás llorando Porque Dios te tocó Porque tú me escuchas ¿No? Mírame Mírame hijita Mírame 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 a mí ¿Me puedes escuchar? Sí Sí me puedes escuchar Cuanto adoran Ese Dios de poder ¿Puedes hablar? ¿También ¿Y por qué no lo quieres hacer? ¿Eh? Ven ¿Te atreves a subir acá arriba? ¿Sí? ¿No quieres? Que usted bendiga hija Que usted bendiga Gloria al Señor Gracias Por mi milagro Por mi milagro De sobrepeso De sobrepeso Yo creo Yo creo Que ahora mismo Que ahora mismo Tú me rebajas Tú me rebajas De peso De peso Yo lo recibo Yo lo recibo En el nombre En el nombre De Jesús De Jesús Por el poder de tu palabra Quema todas esas calorías En el nombre de Jesús Gracias Jesús Gracias Señor Gracias Señor ¿Está más flojo? Sí Está más flojo la camisa Mírala ahí Déjamelo un segundito ahí por favor Mira está más floja ¿Te la siente más floja? Sí El botón estaba casi que Que puyaba un ojo Y está suelta la camisa Ya está suelta ¿Y el pantalón Cómo te lo sentiste? ¿Flojo? Sí, suelta Le tengo la correa ahí Está flojo también En el nombre del Señor ¿Cuánto adoran a ese Dios de poder? ¿Cuánto saben que nuestro Dios es grande? Gloria al Señor